Yo por ahora me siento bien. He pasado lo peor. Y estamos acá en la zona de recuperación. No sé, creo, dentro de unos días voy para casa a ver qué hacer recuperación total, ¿no? Así que, yo estoy muy agradecido por toda la gente que me ha apoyado, ¿sabés? Y eso es un accidente muy lindo eso para uno. Acá las enfermeras, anoche me regalaron una torta para festejar los 62 años de Maracaná. ¿Cómo fue aquella historia cuando le dijiste al Cotor Ramírez de dejarle ahí que ahí está bien? Ah, sí, porque el Omar venía por el medio gritándome y después yo hice el gol. Me dice, pero no me sentiste que te venía llamando, ¿por qué no me la pasaste? Yo le digo, bueno, dejar ahí que ahí está bien. ¿Qué tenés ganas de volver a hacer? ¿Tenés ganas de volver a salir de gira con la Arba Noa Carrero, por ejemplo? Sí, sí. Yo andaba en gira con él y justo me tocó esta mala suerte y me toqué para, espero recuperarme pronto y poder seguir con él. ¿Qué hacías vos en las giras cuando iban por el interior con la Arba Noa Carrero? Me presentaban, hablaba un rato y después presentaba la canción que había hecho, ¿no? Que a la gente le gustó mucho, le entró mucho dentro. Y era lo más lindo que sentía yo era eso, que la gente te agradecía. Ahora tratamos de olvidar un poco ese paso que tuvimos y seguir adelante.